Música Música A ver, le lavo pues Música ¡Muy bien! Hola, Dinamitas y Dinamitas hermosas y hermosas Amores, ¿cómo están? Espero que super bien Yo estoy, estoy bien porque estoy animada Pero tela marinera con cómo está esta casa de bebés Es que, miren, 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 miren Reguero Reguero, reguero Es que hay reguero por todos lados Y les voy a explicar por qué estoy grabando un video de una redecoración de el estudio Pequeño spoiler, ¿ok? Pequeño spoiler, ese video viene próximamente Entonces vamos a fingir demencia y vamos a hacernos ideas de que esta casa no está hecha un desastre Y vamos a seguir fluyendo con la vida Ahora mismo lo que vamos a hacer en este video es básicamente bloguear Porque quiero mostrarles una cosa, quiero hacerles un pequeño haul de joyitas de verano Y mañana vamos a estar en todo el día de piscina Vamos a conocer en persona a Zairi No sé si la conocen, pero es una youtuber cubana que me cae súper bien Y eso, vamos a estar como fluyendo en este vlog Tratando de fingir demencia con el reguero Y haciendo actividades veraniegas Dios, hola mi vida, tú si vives bien Tú si vives bien, a ti si no te importa el reguero, a ti si no te importa nada En la otra vida yo quiero ser tú Una marca de joyas se puso en contacto conmigo para hacerme llegar algunas muestras de sus increíbles joyitas El nombre de la marca va a estar apareciendo en pantalla porque yo no sé pronunciarlo Mi inglés está fatal Que aquí tengo la cajita y estoy emocionada por ya mostrarles las joyas ¿Por qué? Porque yo no las he visto tampoco, ¿sabes? No tengo el placer de ver cuáles son Porque quise esperar a ver la reacción aquí con ustedes Ahí está Son un montón de joyitas Así se ve la bolsita donde te mandan las joyas Ya, vamos a empezar porque estoy loca por verlas Esto es un collar, no es que dinamitas Miren esto, qué cosa más bonita Por favor, los detalles Saben, yo pensé que el dorado iba a ser como más tirando amarillo Y me ha sorprendido muchísimo Aparte de los detallitos de las perlitas estas rosadas Me parecen preciosas Esto es de acero inoxidable ¿Qué significa eso? Que lo puedes usar para ir a la playa, para ir a la piscina Que no se te va a poner negro Si más no recuerdo, escogí pendientes, escogí collares Escogí también anillitos Y ella me dijo que me iba a mandar, creo que dos o una prenda de sorpresa Qué cosa más preciosa estos pendientes, por favor Se me hacen unas perlitas súper finas Y súper elegantes Que yo no tengo pendientes así de este tipo Para una salida elegante o para un outfit elegante En combinación con los pendientes Me hicieron llegar este collar Que yo lo vi en la página Y me quedé enamorada Es que miren qué cosa más bonita Las perlitas, no sé Lo veo como muy veraniego Pero a la vez muy elegante Y déjenme decirles que cuando tú lo ves en persona Te das cuenta de la calidad que tienen estas joyitas Es precioso El anillo de la colección Creo que va en combinación con el collar de perlas Me encanta Porque aparte tiene como el efecto de este tornasolado Me queda perfecto Se ve muy bonito, muy elegante Y lo que más me sorprende es que dieron la talla Con mi talla del dedo, valga la redundancia Ya que yo tengo los dedos aquí como muy delgados Y siempre paso trabajo para que un anillo me quede perfecto Aunque si a ti te quedan un poquito ancho Siempre está la opción de que puedan recogerlos Porque es este modelo así Que puedes como apretar O anchar un poquito Es que miren esto Dinamitas Es que miren esto Se me hace tan delicado Tan fino Tan bonito Esto es una manilla Es una manilla Miren que bonita Que yo tengo las pandoras Y no tengo ninguna manilla en dorado Y esto me parece tan bonito Tan fino Y por si pensabas que no tenía joyitas en color plata Pues déjame decirte que esta es un error Aunque me gusta para verano en dorado Siempre tengo que pedir algo de plata Porque son mis joyas favoritas Y quiero que vean estos pendientes Que cosa más hermosa Por favor Es que siento que el estilo de esta marca Es como súper fino Súper elegante Y como yo estoy en ese proceso De encontrar mi estilo Actualmente tengo como más Desviación A este tipo de prendas Así que se ven elegantonas Y la última prenda No sé cuál es Realmente no recuerdo Estoy enamorada Es una cadenita Así se ve por detrás Pero es que quiero que vean Este corazón rosado Qué cosa más bonita Más preciosa Amo Obviamente van a tener En la descripción de este video Todos los links A estas joyas en específico Y a la tienda Por si ustedes quieren experimentar Y buscar algunas joyitas nuevas Así es Muchísimas gracias a Bésica Por ponerse en contacto conmigo Y por querer hacerme partícipe De su emprendimiento De su negocio Me hace súper feliz Y estoy enamorada de las joyas Ustedes saben que yo nunca Les recomiendo cosas Que no me gustan realmente Y se los juro La calidad La presentación La fineza de esas joyas No tienen comparación Con nada Estoy enamorada Así que si quieres Mandarme más joyitas Yo feliz de la vida ¡Gracias! ¡Gracias! Olis Dos días después Dinamitas Estos dos días Han sido un total caos Donde no he grabado Porque No he parado Y sé que puede sonar A exageración Pero es que No he parado El cuarto Que les mostré Que les di un pequeño spoiler Que estábamos redecorando Pues ya está casi listo Solo falta que me llegue Un escritorio nuevo Y terminar el video Porque obviamente Ese video estará patrocinado Por la marca del escritorio Entonces me falta que llegue Una parte del escritorio Para montarlo Y terminar con ese video Pero ustedes dirán Dina ¿Pero por qué matarse Para terminar ese cuarto? Tengo una súper noticia Que evidentemente No voy a ampliar En este video Porque no va de eso Este video Pero resulta ser Que yo Sé que mucha gente No lo sabe Pero yo tengo un hermano Por parte de padre Por parte de mi padre Que me crió Entonces Me es Raro Tal vez No es que sea raro Porque obviamente Me llevo muy bien Con mi hermano Pero no he convivido Jamás con él Eso de irnos En plan Un día Unas vacaciones Y quedarnos un día Para otros juntos Y convivir juntos Eso nunca ha pasado Y Como él está En Barcelona En casa de mi papá Es una larga historia Obviamente Pero bueno Ya Tal vez amplíe un día No sé si a ustedes Les interesa ese chisme El punto es que Hoy le dije a mi papá Dile a mi hermano Que si quiere Que venga unos días a Madrid Porque mi papá trabaja Y no ha podido hacer muchas cosas Entonces que venga a Madrid A pasarse unos días Aquí conmigo Aquí tenemos la piscina Podemos ir al oasis Podemos hacer algunas cosas Y de paso Conocernos un poco más Porque Yo siento que no Nos conocemos casi ¿Sabes? No No sé Nunca hemos sido Tan apegados Eh Posiblemente Por mi culpa Pero ya Eso es una larga historia Que vendrá más adelante El punto es Que llega hoy A las 8 de la noche Entonces Ese cuarto Ya tenía que estar listo Porque es donde va a dormir Esta casa estaba ayer Que era un completo desastre O sea Nosotros terminamos De pintar Antiel Que yo les había comentado Que venía Zayri Zayli Y pobrecita mía Se perdió El Cogió el tren Al contrario El punto es que No le dio tiempo a llegar Y pues hubo un Cambio radical de planes No nos pudimos conocer Zayli Si estás viendo este video Me hubiese encantado conocerte Pero En algún momento será Con más calma Y podremos chismear Y pasarla súper bien El punto es que Como ya ella no vino Yo y ellas decidimos Ponernos Y pintar El cuarto Y terminar con la habitación Y montarla de nuevo Y tal No se los voy a mostrar Porque ya les dije Que eso es para el próximo video Pero ustedes saben Como quedó esa casa Como quedó esta casa En Candela Ese día que pintamos Terminamos como a las 7 de la mañana Nos acostamos a dormir Nos levantamos a las 2 de la tarde Isaías Se tenía que ir A trabajar Y yo me tuve Que quedar aquí Sola Recogiendo Montando muebles Recogiendo los muebles Y limpiando esta casa Que tenía un churre Pero un churre Vaya De atrás De atrás Va el hielo El baño Mi habitación La habitación Me dice Isaías Y el baño De mi cuarto No lo limpiando No lo limpiamos Aún tengo que tener Y aún tengo que tener Aquí el escritorio Este Porque ese no es El que va para el cuarto Pero ya la casa Está limpia Y recogida Entonces Yo hoy por la mañana Me levanté Ayer terminé Desmayada Pero terminé A la una de la madrugada Y a pesar de haberme Despertado a las dos De la tarde Ese día Me quedé Rendida Y hoy A las seis de la mañana Mis ojos estaban así Dirán Mita cuando yo me acuesto A dormir tipo Doce de la noche Con seis horas Mi cuerpo dice Actívate Y a las seis de la mañana Yo estaba súper activada Y me quedé En la cama Bueno en el sofá Forzándome a dormir Un poquito más Hasta las siete Que yo hice días de trabajo Y yo le dije Bueno ya me voy a despertar Desayuné Unos huevitos Revueltos Que me quedaron deliciosos Él se acostó a dormir Y yo le dije Mira sabes qué Me voy para el gimnasio Porque yo sé Que si yo digo No voy para el gimnasio Más tarde Que no sé qué Que no sé qué más Me enredo Y no voy a ningún lado Porque Porque por la noche No voy a poder ir Porque viene mi hermano Entonces Yo dije Mira voy a ir por la mañana Y yo y Glenda Vamos a intentar Ir mañana Por la mañana igual Tipo siete de la mañana Antes de irse para el trabajo Vamos a ver si lo conseguimos Pero ya eso es otro video El punto es que Venía para acá Por cierto Hice toda mi rutina de piernas Estoy muy ocuosa de mí Vine para acá Y compraste unas cositas En el chino de al frente Que no se los he mostrado Abrieron un chino En el frente de mi casa Que se supone que es De moda Hay un montón de ropa Y seguro hay algo Tocado Que se pueda usar Pero un buen día Se los enseñaré Entonces compré esto Para ponerlo En el baño De invitados Que es el baño Que voy a usar mi hermano Se lo pongo así En la ducha Para poner ahí El champú El acondicionador Y demás Porque de lo contrario Tiene que estar En la parte de la bañera Y no quiero que se quede ahí De todas formas Cuando lo monte Se los voy a enseñar Compré Este juego de sábanas Que no tengo Una sábanas Como de este tamaño De 90 centímetros Que es para esa cama Y tenía que comprar uno Así que compré Esta en blanca Y compré Pegamento Una lima Y tres Pinturitas de uñas Porque mi intención Es hoy Yo misma Arreglarme aquí las uñas Miren compré Eh What? ¿Por qué este naranja? Bueno este lo compré Erronia Naranja Bueno para verano No está nada mal Se suponía que era un color Como torno asolado En fin Soy un desastre Pero bueno Compré este Marica No cogí ningún color Bien Bueno está bonito Ya literal Sorpresa A ver este color ¿Cuál es? No se me lleva Hermano esto lo hice No cogí Bueno este rojo Si lo cogí No cogí Ni un solo color piel El rojo solamente Bueno compré Esas tres punturitas Y hoy marea con las uñas Y ya más nada Voy ahora A bañarme Me quiero hacer un tratamiento Bueno no Me voy a lavar la cabeza Solo con shampoo Para usar una mascarilla Que les voy a mostrar Ahora que compré Que creo que está buenísima Y a ver que tal Queda el pelo Para ver la diferencia Del antes y después Ahora mismo se los voy a enseñar De momento voy a recoger esto Y regresa enseguida Bueno al final Lo puse aquí Porque esto es cuadrado Y esto es circular Entonces donde se encaja Entonces ahí están Los shampoo Los acondicionadores Las mascarillas Esta es la mascarilla Que me compré Y que me quiero poner ahora Les voy a explicar Bueno Esta aquí Bueno Me la compré No Nos la compramos Yo y Glenda Nos compramos la mascarilla Entre las dos Para probarla Y ver que tal Esta mascarilla Este tratamiento Me lo hizo Milo Cuando yo fui a Cuba Y me puse las extensiones Ella me lo hizo en el pelo Y de verdad Que el resultado fue increíble Ella de hecho Fue la que me lo recomendó Entonces Me tengo que lavar la cabeza Solo con shampoo Y luego usar Secarla Con toalla Y usar la mascarilla Yo les voy a enseñar Ahora mismo Las condiciones En las que está Mi pelo Porque como Todos estos días atrás Yo he estado Trabajando aquí en casa Realmente Me lavo la cabeza Me peino Pero ya no me peino más Y no me he hecho nada En el pelo O sea Mi pelo normalmente Es como ondeado Y como Estamos en verano De vez en cuando Me meto en la piscina Yo no me estoy haciendo Absolutamente nada En esta cabeza Estos días últimos No me la he cuidado Nada 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 Y no es menos cierto Que mi pelo Bastante agradecido Es Lo tengo bastante largo Y quiero como Mantenerlo Saben Yo me di un tinte Hace nada Que es como un rojo Cereza Y Mentira Quiero que el aspecto Del pelo sea sano Estos días atrás Que estaba Trabajando Se aceptan Pero ahora Que estos días Posiblemente Voy a dar una vuelta Voy a salir con mi hermano Y con mis a ellas Y tal Lo quiero tener bonito Así que Muevo la cabeza Con champú Y vamos a probar Que tal La mascarilla Cabecita lavada Ahora paso a secar Lo más que puedo Dinamitas Yo tengo el pelo Tipo ondeado O sea No tengo El rizo Pero lo tengo ondeado Y muchos me han recomendado Que aprenda A llevar la onda De mi pelo Y yo realmente No sé O sea Uy Mariana Estás hablando de mí Si alguien En este video Sabe de pelo Y tal Y sabe como Yo saber Que tipo de pelo Tengo Y como trabajarlo No sé Que me dé tips Por fin Que yo quiero Trabajar un poco La onda De mi pelo natural A ver si no tengo Que ponerle tanto calor Me voy a poner ahora La mascarilla Y luego Lo voy a dejar actuar Como Es de 10 a 15 minutos Y muchas personas Recomiendan Ponerle calor Pero ese paso Yo me lo voy a saltar Porque Número uno No tengo secadora Se nos quemó la secadora Lo que tengo Es el cepillo De reblón Y eso Te maltrata un poco El pelo Entonces no creo Que sea buena idea Con la crema puesta Usar el cepillo De reblón Pero de todas formas Si ustedes creen O si ustedes tienen Otra forma de usarlo Que me quieran recomendar Yo Bienvenido sea Para poder continuar Con el video Yo he dado mi parte favorita Que es La parte de prepararnos Un cafecito Y esto Me hace especial ilusión Porque estoy muy proud Porque he aprendido A hacer col brío Os voy a juntar Me he preparado el café Vale La cosa es que Yo ya verano En invierno Siempre tomo café Frío Vale Con hielos Me encanta El café Ice Ice coffee Entonces tenía un problema Y es que evidentemente Haciendo en la máquina Sale caliente Y tenía que esperar Como media hora Que se encrellase En el florífico Y luego juntarlo Para que no se me deshiciesen Los hielos Pues Investigando Encontré el col brío Amo el col brío Es muy fácil de hacer Y como ya está frío La vaina es que es café Hiccado en frío Ya me bañé Y se me olvidó Poner la cámara Para que vean Como es peinar el pelo Dinamitas Fue hacer esto Miren Brutal A ver si puedo cambiar Los colores En los que me equivoqué A ver si me dejan Pero no creo Así que eso Voy a despertar al niño Siento que tengo sed Constantemente Al final me tocó Ir a hacer la compra A mí sola Porque ella nunca dio en sí Nunca se despertó Es como un niño pequeño Que lo despierta Para la escuela Es por gusto Y Les voy a enseñar Lo que compré Que al final No fueron tantas cosas Realmente Ah Fui al chino Y cambié Los colores Que Eso es algo Que a mí me da Una pena Hacer En plan De volver a un producto Que compro O cambiarlo Eso me da muchísima pena Pero bueno Dije Mira Dina Empieza a vencer Tus miedos Entonces Es Este rosado fucsia Que tú dirás Dina es ese rosado Pero es para mezclarlo Con un blanco Y conseguir Un color Barbie Que Para un efecto Que quiero hacerme En las uñas Vamos a ver si me sale Y este Que es Tipo Brillito así Tornosolado Que me encanta Vamos a ver Que tal queda Entonces Comida Esto se ha convertido En mi fruta Favorita De la vida Soy adicta Me como una Y no tengo para cuando Para Ese es el problema Es que Miren que rica Se ve Que delicioso Que roja Se lo juro Se lo juro Que se ha convertido En mi fruta Favorita Que rico Bueno Ya no compro fresas Me encanta Bananas Atún Para mis ensaladas Compré cepillos De dientes Por si mi hermano No trae cepillos Cosa que no me sorprendería Porque es hombre Pimiento Una pasta de dientes Para mi hermano Compré gelatina Cero Para hacerla Estas bolsas Que es para Usted sabe que lo uso Para separar Tanto las carnes Como lo de los jugos verdes Lechuga Un yogur De fresa Cero Kiwi Que es otra fruta Que me ha conquistado El corazón Me encanta Momento Carne Aquí hay 2 kilos De pechuga Y 2 kilos De mulo Contra mulo Y ya por último Lo que usamos aquí Para el desayuno Queso gouda Jamón Para Isaías Y mi hermano Y yo estoy comiendo Pechuga de pavo Todo Por la módica Cantidad Módica De 51.90 Entonces Ahora voy a acomodar Todo esto Por cierto Me llegó un paquete Que no voy a abrir En este blog Obviamente Que es The Chain The Chain Fitness Sabe Chain está sacando Mi momento Fitness Se ha dado cuenta De que yo estoy En mi fitness girl era Entonces nada Dinamitas Voy a acomodar Todo esto Y quiero adelantar La comida Para que cuando llegue Mi hermana Ahí esté la comida hecha Son las 3 de la tarde Mi hermano llega A las 8 de la noche Y ya estoy Como que siento Que tengo el tiempo en río Para como tengo que editar En fin Una odisea Siento que voy a tener Que peinarme más seguido Porque No me había dado cuenta De lo largo Que tenía el pelo Ok Miren como se ve Yo no sé ustedes Pero el olor Súper bonito Me encanta Y Dinamitas Ya puse a adelantar La comida Está ahí Haciendo unas papas asadas Voy a hacer unos bistecitos Y arroz Y ensalada Obviamente Para cenar Cuando venga mi hermano Ya le está montado En el tren Llega sobre las 8 8 y algo Así que voy a finalizar El video hasta aquí Para ponerme En función De Terminar Este video Para dejarlo listo Prepararme Y salir Espero que este video Les haya gustado Este vlog se ha sido Un poco loco Cambió De repente Iba por una línea Y de momento Tuvo que desviarse Pero bueno Es lo que hay Y es lo que pasa Cuando estás grabando Tu día a día Espero que este video Les haya gustado Si fue así Dejen un like Y comenten al like Si quieren más videos Como este Recuerden que tienen En la descripción De este video Todos los links De las joyitas De Bésica Y que si quieren alguno Pues ahí tienen el link Y nada de eso Que los quiero muchísimo Les mando un super besi Y Chau Chau